¿Sabes cómo acceder al curso online? 1. Entra en photoprint.com.ar 2. Hace clic en el banner 3. Lee toda la info del curso 4. Hace clic y mira la primera lección gratis 5. Para seguir, compra el curso completo Por último, recibirás los códigos de acceso Curso básico de Photoshop Un curso de photoprint dictado por Gonzalo Leyes ¡Gracias!